La lluvia ha empezado a caer El frio congela mi piel Y el blanco de la nieve en la ventana Tu recuerdo, ¿dónde, dónde estarás? En medio de la multitud Y solo me tomo un café Y sueño con tenerte para amarte justo aquí Sí, ven junto a mí Dame un rayito de sol Como el verano que vivimos ayer Enamorados hasta el amanecer Locos de placer Deja que bese tu piel Como si fueras el néctar de miel Y el agua fresca que calma mi ser La lluvia ha empezado a caer Y el frio congela mi piel Y el blanco de la nieve en la ventana Tu recuerdo, ¿dónde, dónde estarás? En medio de la multitud Y solo me tomo un café Y sueño con tenerte para amarte justo aquí Sí, sí, ven junto a mí Dame un rayito de sol Como el verano que vivimos ayer Enamorados hasta el amanecer Locos de placer Y deja que bese tu piel Como si fueras el néctar de miel Y el agua fresca que calma mi ser Y el agua fresca que calma mi ser